Ángel Luis es el cura a cargo de cinco parroquias en las Urdes, en Extremadura. Para él, esta región del oeste de España, una de las más pobres de Europa, no tiene nada que ver con la miseria descrita por el cineasta Luis Buñuel en los años 30. Ya ha cambiado todo. Simplemente os tenéis que fijar en las estructuras de los edificios, es decir, la gente ya también se ha abierto bastante más, es decir, las carreteras son distintas, las vías de comunicación han ido mejorando. Fue la entrada de España en la Unión Europea en 1986 lo que cambió todo. Desde entonces, el país se ha beneficiado de un total de 300.000 millones de euros de ayuda al desarrollo, 20.000 millones de ellos para Extremadura. Un maná financiero que ha permitido a la región salir de su aislamiento heredado de la dictadura franquista. Hoy nos sentimos orgullosos de que es una comarca normal como otra cualquiera. Se hicieron las carreteras, las mejoras de abastecimiento, las potabilizadoras de agua, piscinas, casas de cultura, polideportivo, todo eso han sido con fondos europeos. Una de las principales actividades de las urdes es la apicultura, que supone el 30% de la economía local. Viven de ella 300 familias, reagrupadas en cooperativas. Apic urdes produce más de un millón de kilos de miel y 250.000 kilos de polen al año. Nosotros hemos reestructurado completamente el sector y hemos hecho que nuestra actividad sea viable y sea rentable económicamente y una serie de familias podamos seguir viviendo aquí en nuestros pueblos. El turismo representa el 20% de la actividad económica. Los hoteles, restaurantes y casas rurales se multiplican, igualmente gracias a las ayudas europeas. Aunque los particulares deben avanzar al principio, inversiones importantes para poner en marcha el proyecto. Son importantes, sí lo son. ¿Vienen bien? Sí vienen bien. Pero ¿a quién beneficia esas ayudas? Siempre a los mismos. Al que tiene posibilidades económicas, le beneficia. Al que no las tiene, como no lo puede utilizar, no se puede beneficiar de ellas. En las urdes hay unanimidad para reconocer lo que deben a Europa. En una España donde la abstención en las elecciones europeas de mayo alcanzó un porcentaje del 54,3%. Mira, están mirando todo ahí.